Para los santandereanos que amamos esta tierra y la conocemos, cada día nos sorprende más. Tenía la dicha de que ya un día había estado acá. Pero hoy veo nuevamente que las comunidades se están apersonando de este gran tesoro hídrico. Es muy importante porque más que nadie lo sabe, que acá, bajo estas aguas, también hay seguridad alimentaria para todos los pobladores de la región y también de los turistas que vengan a consumir un pescado de estas aguas santandereanas. Barranca Bermeja es el ícono y el orgullo de todos los santandereanos. Qué pesar es que no se hayan hecho las inversiones ambientales, sobre todo, si le hemos dado el petróleo a Colombia y al mundo. Por eso queremos, en compañía también de los secretarios de Ambiente y Cultura y de nuestro plan de desarrollo Es Tiempo de Santander, dirigido por el mayor general juvenal Díaz Mateos, que este programa de conservar los cuerpos de agua, de conservar la seguridad alimentaria, el saber ancestral, la calidad de sus aguas, conservar los bosques, conservar las aves, los mamíferos, en fin, toda la fauna propia del territorio, es un compromiso de todos.